Nos encontramos de nuevo reunidos en la plaza hoy 25 de noviembre en el Día Internacional por la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer una fecha muy importante que forma parte del calendario de actividades que viene desarrollando el colectivo de mujeres a nivel nacional y a nivel internacional creemos que es muy importante la presencia en este tipo de fechas ya que la problemática de la violencia de género es una problemática que nos involucra a todos y de la que todos en algún sentido nos tenemos que hacer cargo en este caso por primera vez hemos tenido un trabajo más masivo ya que tenemos la participación de los chicos de escuela de adultos que bueno ahora les van a contar un poco más o menos de lo que se trata el trabajo que vienen haciendo y bueno en un ratito ya estamos empezando con las actividades que tenemos programadas, va a haber danza, va a haber lectura de textos va a haber música en vivo y además en esta ocasión preparamos un perchero una campaña que se llama saquemos los trapitos al sol como para que todos nos hagamos un poquito cargo de estos micromachismos o estas violencias que tenemos tan anquilosadas en nuestro ser y bueno invitamos también a todos a pintar sus remeras o sus parches y bueno les pasamos con Carla si les cuento un poco el trabajo que estuvieron haciendo Escuela de Adultos Primaria desde hace, desde el medio de octubre y parte de noviembre ha estado trabajando a partir de la ley número 27.234 que es prevención y erradicación de la violencia de género, educar en igualdad a partir de asistencia técnica que hemos tenido de nuestra inspectora de educación de adultos que nos acercó material y recursos como para poder trabajar en las aulas cada una de las EMC ha trabajado y han hecho una serie de logos, palmanaques, pancartas todos alusivos a respetar a la mujer la docente que estuvo a cargo del logo Bueno, buenas tardes a todos a partir de esa propuesta de la inspectora surgió la necesidad de hacer un logo estuvimos pensando, primero que hacíamos, que no hacíamos y utilizamos materiales descartables a ver, César, ¿querés explicar un poquito? Sí, un poquito Bueno, buenas tardes, hola estamos trabajando con... no a la violencia y bueno, representa que no deben poner no deben no deben poner la violencia a nadie ni en los hombres ni en las mujeres y... el pie del hombre el pie del hombre la cabeza de la mujer y la mano de la mujer que dice basta, no a la violencia Bueno, como explicó el alumno él fue uno de los hacedores del logo lo hizo con placas radiográficas cartulina es una imagen de una mujer un hermoso perfil de mujer donde tiene un pie de un hombre que le está pisando la cabeza y que además la mujer se cansó y le dijo no a la violencia entonces después continuamos investigando sobre NEDU en material bibliográfico investigando sobre violencia tipos de violencia psicológica sexual laboral todos los tipos de violencia que existen estuvimos explicando salieron testimonios de ellos muchos contaron cosas de su vida nos han emocionado por supuesto después otra cosa que surgió fue hacer una pequeña un pequeño regalito a todos ustedes que es un almanaque con el logo para que todos los hombres recuerden de no a la violencia este sería también el no a la violencia escuela de adultos quiere que ustedes tengan en su casa el almanaque para el año que viene bien presente el no a la violencia y además los invitamos porque después también surgió de hacer frases hechas por ellos hechas por gente que habían tenido casos de de violencia también surgió cosas como que ellos no saben y nosotros tampoco sabemos que que eran cosas violentas algunas cosas que nos pasaban un pequeño pellizco una palmadita una palabra ahí sería una violencia verbal los celos un montón de cosas surgieron desde ello acá está Sofía que también hizo su su pancarta su aporte hicieron frases y los invitamos porque dentro de un ratito después vamos a hacer una marchita alrededor de la plaza que fue una idea nuestra con las frases y las pancartas del logo del del no a la violencia bueno muchas gracias bueno desde el colectivo de mujeres creemos que es muy importante el trabajo que se viene haciendo desde educación de adultos porque cumple con el mandato político previsto en el principio de igualdad en la ley de educación nacional y además prevé está prevista también la aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral que es uno de los reclamos más masivos o que más fuerza tienen dentro del colectivo nacional de mujeres y bueno lo que venimos trabajando nosotros a nivel local así que celebramos muchísimo la iniciativa de escuelas de adultos y el hecho de que hoy estén participando acá y esperemos que en los próximos eventos en las próximas fechas o en lo cotidiano todas las escuelas y toda la ciudadanía en general participe de este tipo de cuestiones y no 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 ¡Gracias!